Y vamos a interpretar juntos un poema de un poeta malagueño que se llama Enrique Alonmonte, tiene un 93 años, sonetista, sigue vivo y trabajó yo por él. Y tiene una poesía preciosa, muy simple. Y quisiera dar un aplauso a Rosario, que nos va a acompañar, va a ser una cosa muy bonita. El Mirlock Lo sentí cantar contento, o a mí me lo parecía. No paraba ni un momento, faltándole mucho al día. Y cuando el sol alumbraba, con sus rayos la arbolera, el ave ya no cantaba. Luego lo vi en la vereda, bien bonito que era aquello. Solo al pésalo me alegro, un pájaro grande y bello, como el asabache negro. Claro, de pico y de patas, era rápido en el vuelo, igual saltaba la mata, que picoteaba el suelo. Al verme voló, chillando, perdiéndose entre la maleza. Y yo me alejé silbando, sin ninguna tristeza. Bien bonito que era aquello, solo al pensarlo me alegro, un pájaro grande y bello. Como el asabache negro, bien bonito que era aquello. Solo al pensarlo me alegro, un pájaro grande y bello, como el asabache negro. Como el asabache negro, bien bonito que era aquello. Gracias.